Diario de un santuario. Mirad como los cuatro bebés, los hijos de Abril, están conociendo y jugando con Mónica. Que prácticamente se la están comiendo a mesa. ¿Serán los próximos besucones del santuario? Aquí vemos a Abril, que hemos dado la cena, para que pueda alimentar a sus pequeños. Y ellos cuatro que hasta hace un momento están correteando por aquí de un lado para otro, como si fueran... ¿Corre camino? No sé. Y mira, la confianza de Mónica se la ha ido ganando poco a poco, con el tiempo. Y empiezan a confiar ya en los humanos. Mira, mira como le muerde. Y nada. Aquí siempre intentamos que ellos estén bien, que puedan conocer la parte buena del ser humano. Y que Abril, su madre, que siempre ando muy preocupada por ellos, pueda estar tranquila. Entonces, bueno, ya podéis ver a vuestros ojos qué curiosos que son. Y que prácticamente se van a comer a la voluntaria. Mira, mira. Mónica, ¿algo que te has que decir en este momento? Muero de amor. Mira, un curioso. Todavía no me sé los nombres, creo que es Trueno el que estaba aquí cerca. Desde el hogar, Provegan, un beso grande, con nuestra voluntaria Mónica, Abril y los cuatro pequeños. Mira, un beso grande, con nuestra voluntaria Mónica. Mira, un beso grande, con nuestra voluntaria Mónica. Mira, un beso grande, con nuestra voluntaria Mónica.